Señoras y señores, con todos ustedes, Lucas Pérez. ¿Qué tal, tío? Muy buenos, amigo. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo estás? Bueno, bien, aquí estamos. ¿Qué tal te estás tratando, Coruña? Muy bien, muy bien. La verdad que desde mi vuelta el regreso ha sido muy bonito, muy bueno y, nada, disfrutando. También mi novia sentándose un poco, también a toda la novedad de la ciudad, a todo este cambio y, la verdad, que muy contento. También la familia y los amigos felices de tenerme en casa, que ya el domingo, después de la victoria, pues fuimos a cenar, que eso es algo típico de cuando estaba por aquí y es muy bonito reencontrarse con esas cosas. Qué bueno, qué bueno, tío. No, hombre, encima el domingo fue una fiesta deportivista total. En plan, yo estuve en el estadio, 24.000 personas o así, creo que fue el récord de asistencia de un partido de liga regular de primera federación, o sea, una barbaridad. Y encima, pues bueno, ganando, tú metiste un doblete, estuvo bien, vaya. Sí, a ver, no sé, para un redebut, como digo yo, está, la verdad, que inmejorable. Y lo más importante es que ganamos, porque necesitábamos todos los equipos de arriba que están peleando por el mismo objetivo del D, porque es el ascenso, pues ganaron, lo sabíamos y sabíamos que teníamos que hacer un gran partido. La verdad que el público, pues como siempre, yo desde que lo sigo, ahora estando en Cádiz, como esta última etapa, siempre ha asistido mucha gente, siempre había casi 20.000 personas, es algo que no es novedad en Coruña. Y la verdad que lo que más me sorprendió es que hubo más gente en Riazor que no viendo el Villarreal Madrid, que lo he visto en una noticia y la verdad que eso es increíble, sí, sí, esa anécdota. Te doy un frío dato ahora mismo, te lo regalo. Mira que había buscado información y tal para la charla, pero ese dato no lo tenía, qué barbaridad. Creo que había 21.000 personas en el partido contra el Villarreal Madrid y aquí hubo 23.750 y algo, ahora mismo no sé la cifra exacta. Es que todo hay que decirlo, el Depor es un equipo diferente, o sea, aquí, tío, hay muchas aficiones muy buenas por toda España, pero lo que se vive aquí es algo impresionante, o sea, un equipo en la tercera categoría del fútbol español y que siga teniendo el apoyo que tiene en cuanto a socios también, este año la temporada de abonados, no sé si llevamos 20 y pico mil también, son números que es muy raro ver en esta categoría. 24.000, más de 24.000. No, no, es muy raro. A ver, ¿qué es lo que pasa? El Depor tiene algo especial, ¿por qué? Porque el Depor ha sido campeón de liga, ha ganado títulos, ha peleado por semifinales de la Champions, ha tenido grandes jugadores, jugadores campeones del mundo, bueno, el mismo Arrascalónica ha sido el centrador de la selección argentina, se ha acordado del mismo Depor también, es algo que es de agradecer, y la afición del Depor ha estado tanto en esas épocas buenas como ahora en teoría una época mala a nivel deportivo. Entonces, bueno, es que la única manera también de salir de ahí es así. También yo vengo de un equipo donde el Cádiz estuvo 10 años en la antigua Segunda B y donde muchas aficionados también lo recuerdan y disfrutan de la Primera División porque saben que no es fácil. Saben que hay equipos ahora mismo en Segunda también que son grandes clubes donde también han tenido un pasado en Primera División y que no les es fácil volver. Mira el mismo Zaragoza, ahora que me acabo de venir a ver. Sí, sí, sí. O el Oviedo, por ejemplo, se había tirado un montón de años en Segunda B. Sí, sí, sí. Y realmente a mí, mira que no digo tampoco tanto el fútbol, no soy tampoco una persona que se pase las 24 horas siguiendo, pero ver este tipo de cosas con todo lo malo que tiene a veces el fútbol moderno es algo precioso. Sabes, ver estas personas que son tan del equipo y su ciudad que no la abandonan ni en las malas ni en las peores es algo muy bonito y vamos, me parece espectacular lo que está pasando con el Depor. Bueno, que de hecho, y glándolo ya ahora con esto del Depor, ya para acabar el tema de tu vuelta, el tema del traspaso, ¿cómo fue exactamente? Porque hubo en los medios como muchos rumores, no sé, yo vi muchas noticias, pero no sé cómo fue exactamente, no sé hasta qué punto puedes contar, obviamente. Pues fácil y sencillo, esto es yo hablando con el Cádiz, el Depor, pues mostrando el interés, viendo hasta dónde puede llegar y el resto, pues asumiendolo y listo. No hay nada más. Es que a mí de dinero realmente no me gusta hablar, porque yo te hablaría de lo que realmente para mí sí que es importante, que es haber dejado la primera edición de España, porque todo jugador sueña por conseguir la primera edición y tú has sido competidor, no sé si vas a volver a competir en un futuro, ya lo has dejado definitivamente, no vas a volver, tú no has hecho la de retirarte para volver en un futuro como otros, ¿no? Espero no comerme mis palabras, pero en principio... Bueno, puede ser, puede ser, bueno, no pasa nada, no es la primera vez que ha pasado a nivel en el mundo del deporte, ni mucho menos. Tú sabes que lo más difícil es mantenerse. Totalmente. En todos los años, ¿o no? Bueno, pues es lo que todo jugador, en este caso, en mi profesión, pretende. Y eso es lo difícil, lo difícil que más me ha costado es saber qué pasar de jugar en el Bernabéu a pasar a jugar, pues eso que sé, pues sin menospreciar a nadie, a pasar a jugar en otros campos. No voy a dar nombres, porque los nombres son muy feos. No, no, no hace falta que den nombres. Son muy feos. Entiendo. Y la gente se lo toma en plan despectivo, y yo no quiero faltar al respeto a nadie. Y creo que sin que digas nombres, todo el mundo entiende el contexto al que te refieres, ¿sabes? A eso, pero no me gusta decir nombres. El cambio de lo mismo jugar en primera división que en la tercera, es así, es así, pero es lógico. Yo creo que todo jugador que está en primera red, pues su sueño, pues ya no hablemos de sueños, hablemos de objetivos a nivel profesional, pues quieren siempre lo mejor. Ya sea repercusión, ya sea tema económico, sea también ilusión, sean muchas cosas, pues todo el mundo lo desea, ¿no? Es igual que tú prefieres, tú quieres jugar en la FMS de España, que es la principal. Y es igual que quieres ir a la Red Bull, que es la principal también. Sí, sí, que quieres estar en las importantes. Las del barrio te pueden gustar también, pero no peleas a lo mejor contra los que en teoría son los mejores. Es así, pues es algo así. Entonces eso fue lo más difícil. A ver, pero es algo impresionante por su parte, porque ya digo que creo que es algo como que sí que habrá algún otro caso por ahí, pero es algo que ha pasado muy pocas veces. Sí que hay casos, y habrá más casos, y pasarán casos. Bueno, pero con los dedos de una mano puedes ver gente que ha pasado de primera división a tercera división, poniendo pasta tras paso. Ahora suena que va a volver Luis Alberto al Cádiz, a su casa. Pues yo me alejaría mucho, porque lo entiendo, y ojalá vuelva. Ojalá. Y si es lo que él quiere y le hace feliz, es que yo al fin y al cabo lo que pretendo es que la gente sea feliz. Y si a uno le hace feliz, entiendo que mejorar a nivel profesional y marcharse a un equipo mejor, donde él cree que puede mejorar, es que hay que respetarlo, y a mí me parece muy bien. Y si es feliz, pues es así. La gente tiene que hacer lo que realmente cree que va a ser mejor para él y le va a hacer feliz. Entonces a mí eso me parece bien. Pues es lo que yo básicamente he hecho.